Estamos habilitando un pozo para darle agua a las comunidades. Ah, ok. Que van a alimentar los tanques elevados. Exactamente. Ese es un pozo que nosotros le llamamos el pozo Chacas. Es un pozo que existió hace... O sea, la historia nos marca que ese pozo fue el primer hito que le dio agua a Tuzpan. Ah, ok. Y lo rescatamos, le dimos un mantenimiento, lo aporamos, nos da 60 litros por segundo, el cual nosotros vamos a necesitar 30, 35 para las comunidades. Le vamos a meter cloración porque algo que ahorita las comunidades no tienen es que el agua que se les da a las comunidades, así como en Jale del Río se les da a ellos. Ah, ok. A diferencia de nosotros que va a clorar, ellos no. Ah, ok. Pero ahorita con esta obra del pozo Chacas, ahí le vamos a poner una cloración nueva. Ah, perfecto. Y su agua va a estar clorada. ¿Todo esto tiene un propietario? Esto tiene un propietario. Ok. Lo nuestro ahorita... Aquí es como derecho de vía nada más. Es un derecho de vía que la comunidad nos da un certificado. Ah, ok. Ahora sí ya está documentado. Sí, sí, para que nosotros podamos entrar a cualquier hora a darle mantenimiento a nuestras infraestructuras. Ah, ok. Pero para eso siempre tiene que haber un diálogo con las comunidades. Sí. De todo. Sí, de como un acuerdo. Y estas obras, estos proyectos no existían, lo empezamos a hacer hace tres años, porque si no hay un proyecto ejecutivo para una obra, no tenemos nada. O sea, ¿tú tienes tres años en el cargo? Tengo tres años. En tres años hemos hecho lo que no se había hecho en ochenta años. O sea, que ya estás arrancando tu segunda administración de ayuntamiento. Sí, yo empecé con un año de inicio de la administración pasada. Ajá. Y ahorita estamos trabajando con esta y estamos empezando. ¿Tú no tienes nada que ver con el ayuntamiento? No, 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 no. Ellos son aparte. ¿Tú eres estatal? Yo soy gobierno del estado. Ah, ok. O sea, que van a pasar varios periodos de ayuntamiento y tú vas a seguir. Ah, no sé. A lo mejor me voy mañana. A lo mejor me voy este año. O sea, eso depende mucho. Pero me decías que eres tuspeño. Yo soy tuspeño. O sea, no quisiera salir de Tuxpan. Ah, no, yo sigo en Tuxpan. Por eso estamos, por eso hacemos las cosas bien. Porque yo voy a seguir estando en Tuxpan. Y tu familia, tus hijos son aquí. Y imagínate si yo en la calle y que un cabrón me miente la madre. Porque no hicimos nada. Para no hacerlo como voy a repetir. Pero por lo menos yo estoy. Y ahorita si me tuviera que ir mañana yo me voy con la cabeza muy alta. Porque... Porque tienes documentado lo que hiciste. Y hemos hecho algo que no se había hecho en muchos años. Y se están haciendo obras muy buenas. Eso es lo más importante. Todo esto estaba abandonado. Me imagino. Me imagino. Me imagino que hasta ni los presidentes municipales vinieron por acá. Nunca. No les interesaba. Acá no hay votos. Porque le vuelvo a decir. Estaba subsidiada la CAES. Y no les importaba nada. No. Ellos recibían el ingreso. Es más, cuando yo entro. Mi anterior, o la anterior, el jefe de Cuxina. Ganaba 70 mil pesos mensuales. Pues ahorita nosotros estamos ganando el 40, el 35 por ciento de lo que ganaban ellos. ¿Ves? Este. Esto es nuevo. La barda. Ok. Algo que a mí me interesa hoy. Que esté protegido. Que esté protegido. Sí. Y más con la experiencia que tienen del bar de acá. Aquí vamos a empezar a bombear a las comunidades. Y desde aquí hay una vista muy bonita de la captación. Ah, ok. Sí, allá fue donde me trepé, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, allá fue donde me trepé, ¿verdad?